Hola, yo soy Ariel Torres, escribo sobre tecnología en el diario La Nación desde hace más de 27 años. Y de lo que quiero hablarles hoy es de, vamos a ponerlo en estos términos, los nuevos horizontes tecnológicos. Hace más o menos 10 años, en una presentación parecida a esta, mostré un teléfono, 2 kilos, para lo único que servía era para hablar por teléfono. Este es mi celular, pesa 152 gramos, y por supuesto, sirve para hablar por teléfono, pero además, tiene una cámara de fotos, en realidad tiene dos cámaras de fotos. ¿Se puede usar como reproductor de música? Sí, por supuesto. Es más, se puede usar como una brújula. Tiene un grabador de sonido, fíjense, ahí adentro. Se puede utilizar para grabar videos, mucho mejor que los que grababa esta cámara, que es de los 90. Y no termina la historia ahí, por supuesto. Este telefonito de 152 gramos, se puede usar como un instrumento musical, como muchos instrumentos musicales en rigor. Y se puede utilizar también para ver televisión, seres y todo lo demás. Este fue, estos aparatos, estas computadoras personales de bolsillo, fueron la gran revolución a partir del iPhone. Y desde entonces, en tecnología, nosotros lo que hacemos es esperar, más o menos cada 5 o 7 años, otra revolución, otro cambio. De ese otro cambio, les voy a hablar, no les voy a decir que pueden sacar una foto con el celular, porque ya lo saben, o filmar un video y mandarlo por WhatsApp, porque ya lo saben, pero hay nuevos horizontes que están apareciendo. Y al revés de lo que ocurría, hace más o menos 10 años, no viene de la mano de un nuevo dispositivo o de una tecnología puntual. Hoy tenemos, hay un montón de cosas. Pero hoy les voy a hablar de cuatro nuevos horizontes tecnológicos. Cuatro. Estoy dejando de lado la biotecnología, que ustedes por supuesto conocen, y es un, nada, es un frente enorme de cambios. La ingeniería genética, vaya, también ya está presente, y eso también va a traer unos cambios increíbles en el mundo. Increíbles me refiero a que estamos viviendo un poco en un mundo de ciencia ficción. Este aparatito de 150 dólares me permite a mí geolocalizarme con un error, geolocalizarme, quiero decir, conectarse con satélites de GPS con un error de tres metros, es de ciencia ficción. Y lo otro que voy a dejar de lado, porque no es estrictamente electrónica, son los nuevos materiales. De lo que voy a hablar es estrictamente de electrónica. Este teléfono, aparte de todo lo que ya les conté, tiene cuatro nuevas cosas. La primera es inteligencia artificial. Cuando voy a sacar una foto y aparece un cuadradito y el tipo hace solo foco en la cara, lo que está haciendo es utilizar inteligencia artificial, reconocimiento de rostros. Hay dos formas, grosso modo, se podrían escribir en varios libros, pero grosso modo hay dos formas de inteligencia artificial hoy. La inteligencia artificial que aprende, aprendizaje automático, y la inteligencia artificial que resuelve problemas, los así llamados algoritmos. ¿Ok? Los algoritmos lo que hacen es resolver problemas. ¿Qué sabemos de inteligencia artificial? Que no es generalista. La inteligencia artificial sirve para una cosa. Sirve para buscar petróleo, pero con eso no puedes ganar un partido de ajedrez, o viceversa. Sirve para jugar al fútbol, pero con ese mismo algoritmo, de inteligencia artificial, no vas a poder determinar dónde sembrar. Y sabemos también que carece de conciencia. No es tanto que carece de emociones, como suele decirse, o de sentimientos, etcétera, etcétera. Lo que no tiene es conciencia. No sabe que es una máquina. Esa inteligencia no se percibe a sí misma, como si nosotros queríamos hacerlo. Y no tienen conciencia de inteligencia artificial por la sencilla razón de que no tenemos una buena definición de conciencia. Es el gran techo de la inteligencia artificial. Pero está ahí. Por un lado, capaces de resolver problemas a velocidades increíbles. Ese telefonito de 152 gramos en un segundo hace tanto cálculo que para hacer lo mismo vos necesitarías 65.000 años. Van rápido en eso. Realmente van rápido. Y para ciertas cosas son extraordinarias. ¿Cómo aprende una máquina? ¿Cómo un chico? No. Un chico con golpearse una vez contra una ventana en ventanal de vidrio sabe que ahí no puede pasar si no lo abre. Una computadora, en cambio, debería golpearse cientos de miles o millones de veces. Así que no somos iguales. Inteligencia artificial es un frente enorme, pero no es Terminator. No va a terminar con todos los trabajos. Y es altamente probable que la combinación ganadora sea mente humana más mente artificial. El otro frente del que quiero hablar es el otro horizonte tecnológico, también está presente acá. Se llaman sensores. Este teléfono es capaz de determinar cuál es el campo magnético, si hay luz o si no hay luz en el lugar, o cuánta luz. La humedad es interesante, ¿no? Puede determinar la temperatura. Puede determinar si se está moviendo, puede determinar si se está moviendo en qué sentido, si está quieto o si algo se le está aproximando. Esta máquina sabe en este momento más que yo del ambiente. Es cierto, yo puedo hacer una información limitada que tengo, mis propios sensores, en mi sentido, un montón de cosas que la máquina, como no es generalista, no puede hacer. Pero ya hay prototipos, y ustedes posiblemente los conocen, de máquinas que pueden sembrar o cosechar, simplemente utilizando sensores, inteligencia artificial y geolocalización. Esto es de película y ciencia ficción y lo tenemos al alcance de la mano. El otro tema, que también está acá, y está en realidad entre nosotros hace mucho, pero es muy importante, realmente importante, es la nube. Eso que se llama la nube, el procesamiento en la nube y el almacenamiento en la nube. La nube se está convirtiendo en uno de los grandes negocios de Internet, Microsoft, Amazon, Apple, Google, etc. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar redes de servidoras, redes de computadoras para almacenar y para procesar cosas muy rápidamente. Todo eso que es interpretación del lenguaje, uno le habla al teléfono, le dice, hola, teléfono, y le hace una pregunta y el teléfono responde, eso está ocurriendo en realidad más allá del teléfono. El teléfono no tiene capacidad para hacerlo por sí mismo, pero sí lo puede hacer mediante Internet. Y por último, el otro gran horizonte es eso que se ha dado en llamar Internet de las cosas. Con este teléfono yo podría, por ejemplo, activar una cafetera, una heladera, un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un mundo donde ya las cosas, al revés de lo que pasaba con este teléfono, que tiene más o menos medio signo, un poco más, era el teléfono que había en la casa de mi abuelo, las cosas empiezan a ser capaces de pensar, entre comillas, tienen un poco de poder de computo. Y pueden conectarse a Internet. Eso es lo que se llama Internet de las cosas. Las cosas conectadas a Internet pueden a su vez conversar entre sí. Mi teléfono puede conversar con mi auto tan pronto yo me subo al auto. Y entonces se conecta automáticamente al sistema de Bluetooth. De a poco, las cosas que hasta ahora eran completamente inertes, eran simplemente cosas, van a ser capaces de interactuar con sí, con nosotros, de acumular una cantidad de datos muy grande. A veces esto es, no vamos a mirar el lado oscuro de la Luna, pero digo, a veces esto también constituye riesgos. Y van a poder utilizar, por supuesto, las otras tecnologías. Esto es la inteligencia artificial, los sensores y la nube. Estos son hoy, dejando de lado un montón de cosas, estas son hoy las nuevas metas hacia las que estamos yendo y en las que estamos descubriendo algunos fenómenos bastante increíbles. Les voy a contar una sola anécdota, como para cerrar este speech, que tiene que ver con la inteligencia artificial, por supuesto, que es de lo más atractivo, lo más enigmático, lo más hechizante de todo. En 2005, si mi memoria no falla, un grupo de la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires le ganó a Corea del Sur un partido de fútbol robótico. Nuestros robots, por supuesto, eran mucho más económicos que los que había podido comprar en Corea del Sur, pero estaban tan bien programados que ganaron el partido. Le ganaron 8 a 0, si mi memoria no falla. Esto me lo contó la misma persona, Hugo Skolnik, que participó con este grupo de alumnos de la Facultad. Luego se pusieron a mirar, paso por paso, cómo habían pensado los robots cada jugada. Les habían enseñado nada más que las reglas del fútbol. Y después, cuando ganaron, en el laboratorio, miraron cómo había pensado cada robotito qué hacer. Y descubrieron que habían sido futbolísticamente creativos, pero no humanamente creativos. Habían sido futbolísticamente creativos, solamente dándole las reglas. De modo que, cuando hablemos de estas cosas, la nube, los sensores, el internet de las cosas, y sobre todo la inteligencia artificial, lo que tenemos que pensar es que terreno no cartografiado. Y tratar de dejar los perjuicios, abrir los ojos, porque, como toda tecnología, puede tener su lado diferente. Algunos tienen miedo, otros simplemente lo ensalzan. Yo creo que el mundo que viene no se parece ni a los robots buenos de Asimov, ni a los robots malos del Terminator. Creo que, de cierta forma, vamos a descubrir que hay fenómenos psíquicos en la inteligencia artificial, en las cosas conectadas, en esa nube que está ahí, que nos va a dar una realidad completamente diferente. Pero, hace mucho que estoy mirando computadoras, desde que era chiquito, y creo que va a ser mejor con computadoras que sin computadoras. Revista Horizonte A, la vara bien alta en información agropecuaria. Pedí la versión digital sin cargo a info.horizontea.com Horizonte A, ciencia y cultura del agro. ¡Gracias! 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 Supercampo Supercampo Nuevas tecnologías Actualidad Alimentos Salud Empresas Supercampo Lo mejor sobre la tierra La Red Rural Es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazú, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural El agro en movimiento Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red La Red Rural A24.com Agro A24.com Agro El sitio de la comunidad agroindustrial con toda la información que te interesa. Mercados, clima, tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, economías regionales, sustentabilidad, negocios y coberturas especiales a tu alcance. A24.com Agro, el campo en tus manos. A24.com Agro, el campo en tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los cambios que atraviesa el mundo que compartimos. Por todo esto, desde Democracia, queremos agradecerles a nuestros lectores. Que somos el diario de mayor circulación de todo el noroeste bonaerense. Que cubrimos 10 partidos donde viven más de 400.000 bonaerenses. Que nuestra web es la más visitada de la región. Y está entre las 5 páginas más leídas de toda la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos por hacer a Democracia, cada vez más líder en la región. Democracia. Mucho más diario.